Belán Cazar, Academia de Modelaje, Belleza, Moda, Estilo, La Combinación Perfecta, Presenta Muy buenos días, bienvenidos a Notíbeca. El día de hoy vamos a hablar de cada detalle de la tercera edición del Salón de la Moda. Sus organizadores Hernán Pereira y Alexandre Velázquez harán desfilar a modelos tanto profesionales como en formación los cada diseño de cada diseñador que hará desfilar sus colecciones de nuevo. Bueno, ¿cómo están chicas? Sí, gracias. ¿Están muy buenas? Gracias, igual. A ver María, ¿tú qué me cuentas? ¿Cuáles son las entradas? ¿En cuántas están las personas enteradas? ¿Qué día es? Bueno, este evento, Belán Cazar, en su tercera edición, va a ser en el Centro Comercial City Market, el día sábado 15 de febrero. Su entrada va a estar a la venta de la Academia de Belán Cazar y su costo será de 250 dólares. ¿No te parece bastante económico? Sí, económico. De hecho, yo ya compré la mía, está por ahí guardada. Este Salón de la Moda, aparte de ser una obra benéfica para niños con cáncer, también van a venir diseñadores internacionales para que las modelos defilen sus trajes. Y también los invitados especiales van a poder comprar los diseños y los diseñadores. Así es, mi querida Venezuela. No podemos perder esta gran oportunidad de participar en este magnífico evento. Pero, no solamente tenemos que ir por ir a ver esas nuevas tendencias, esos nuevos estilos que nos están ofreciendo los diseñadores. Unos nuevos que están entrando en este mercado y unos que ya tienen su tiempo. También podemos observar a modelos de la Academia de Belán Cazar que están engrasando, otras que ya tienen su tiempito y otras que se están profesionalizando en esto. Tendremos también modelos a nivel internacional que serán los modelos de los diseñadores ya antes mencionados. Pero, como les dije anteriormente, no solamente tenemos que ir a este magnífico evento por ir a ver esas nuevas tendencias, esos nuevos estilos que van a ofrecer estos diseñadores en este año. Sino que tenemos que ir para ayudar y poner ese granito de arena para esta noble causa tan bonita que de verdad me parece excelente. Que lo que hagan, que hagan esto para poder ayudar a esos niños con cáncer, para poder regalarles una sonrisa, seguridad, ayudarlos a los representantes a nivel económico para poder satisfacer todas sus necesidades. ¿No les parece algo excelente? Sí, muy bien. A mí me parece, ya yo tengo mi entradita por ahí. Además, que los que no puedan salir el 14 de enero, el Día de los Enamorados, pueden, sí, el 14 de febrero, disculpen, pueden salir el 15, ¿no? Y se llevan a su novia, a su esposa, a su marido, a su cacho, a lo que sea, se lo pueden llevar, ya que a nosotros nos encanta el mundo de la moda, ¿o no? Entonces sería precioso que nosotros vayamos y que te compres una tuendita por ahí también, ¿verdad? ¿No te parece? Me parece súper bien. Y aparte que van a estar diseñadores invitados como César Torralba, Mayra Reza, Macías Maceas y Gabriela Fernández. Me imagino que estos estilos van a estar súper fabulosos. Sí, y también leí por ahí en la página que el señor Pantone eligió como color tendencia este año el color orquídea porque representa a la mujer venezolana porque es un color fuerte, ¿verdad, Daniela? Sí, bueno, el año pasado contamos con 30 diseñadores y muchos patrocinadores, me imagino que este año va a haber muchos más. Bueno, además que yo vi un medito por ahí por internet que anda rodando sobre el desfile del año 2012, que fue de verdad excelente. Y no solamente hubo herramientas, camisas, sino que también hubo algo que a mí me pareció sensacional, un reloj. Pero el reloj, tú le podías meter el chip, el SIM, y podías hablar por el reloj. El reloj, sí, te llamaban sonando y tú contestabas por el reloj. Eras excelente, o sea, no te hace falta ya ni sacar el teléfono, ¿no? Sino que ya contestabas y hablas. ¿No le parece magnífico? Bueno, definiendo un poco lo que es este desfile, este desfile se caracteriza por ser desfile de salón. O sea, tiene un público reducido donde los diseñadores dan a conocer sus ideas a los compradores. Más que todo el público es comprador y es más reducido y más sobre lo que los de prensa. Y bueno... Sí, Manuel, ¿qué es? Ah, yo, bueno. También, aparte que hablan de modelos profesionales, también van a estar modelos de información de la academia. Y en este también van a estar modelos que ya se están graduando como modelos profesionales. Si tienen alguna otra preguntita, alguna duda, se pueden conectar con la academia por el Twitter, arrobaBelancasar, InstagramBelancasar y a través del número 0212-761-0929. ¿Sus cuentas, chicas? ArrobaCadren29, pero pueden ser por ahí criticadas. No destruir su favor. Bueno, el mío, arrobaSusanaMora, FacebookSusanaMora. El mío es Jostia09, arrobaAltico, arrobaJostia09. Y en el Facebook es Janali Herrera. Y el mío es arrobaDanielaMori y en el Facebook, DanielaMori. Bueno, sin más nada que decir, nos vamos con un corte comercial y ya regresamos.